Fugaz, nació en México. Debutó como luchador en la década del 2010. Ha tenido como nombres de luchador, Cometa, y, Fugaz. Es hijo de, El Brujo. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, CMLL. Ganó el Mexican National Tag Team Title, con Esfinge. Ganándolos en el año 2022. Gracias por ver el video.